Nosotros sabemos y somos conscientes de que este campeonato uruguayo termina en mayo-junio pero bueno, también es importante poder ganar en la apertura y si no es así, llevar una menor diferencia en esa tabla anual. ¿Es nacional a pesar de la posición en que mejor ha jugado el fútbol en este campeonato? Yo creo que fuimos muy irregulares. Cuando empezó este campeonato y mismo la Copa Sudamericana mostramos un juego muy lindo, muy vistoso en el cual se elogió mucho y creo que hoy en día no nos estamos encontrando con ese juego y es una de las cosas que tenemos en el debe de poder reencontrarnos con el mismo. ¿Y por qué pasó eso? Y porque es fútbol, los equipos te van conociendo, te van marcando y nosotros somos seres humanos. Obviamente que queremos hacer todos los días y todos los partidos muy bien las cosas pero por ahí no nos salen o el rival no te deja hacerlas. ¡Gracias!